Es increíble Hoy caminando sin rumbo, el cielo no la no se está El frío se muera en mis manos, a mi lado no está Hoy caminando sin rumbo, el cielo no la no se está Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Esperaré y yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Te mataré y yo te mataré, si es que no vuelves yo partiré Te esperaré y yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Te mataré y yo te mataré, si es que no vuelves yo partiré Un día de la pura Te mataré y yo te esperaré, si es que no vuelves yo partiré Y tú caminando sin rumbo, el cielo no la no se está El fío señala en mis manos, y tú caminando no estás Y tú caminando no estás Otra cosa que lluvia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves te esperaré Te mataré, yo te mataré Si es que no vuelves yo partiré Suena en todo el planeta Gonzalo Pacheco La Liga de Mix La Liga de Mix La Liga de Mix ¡Aquí! La Liga de Mix